Estás acá. Sos una conchuda, loca. Dale. ¿Con dale qué? ¿Qué trabajando qué? ¿Qué trabajando qué? Te quedás acá ahora conmigo, loca. Y me vas a escuchar. Vos no tenés código, poche. ¿Cómo vas a dejar así, loca? Perdón. ¿Qué perdón? ¿Qué entender qué, loca? ¿Y a ti qué me entiende? ¿Qué me entiende? Yo le agarré la falopa, pero vos no choreó más. Estoy súper rescatado, loca. El hijo que tenés ahí dentro de mí. Decime, Luis, ya está. Ya fue. No, no, no. Te juro que no. Te voy a cagar a trompada, esa de puta, eh. Por favor, casate, te lo pido. No tenés que entender, no seas malo, vos dale. ¿Sabés qué? Corto mano, corto fiergo, moloquita. No me ves más la concha de tu madre. Quédate con tu marido de mierda y con tu vida de mierda. A mí no me ves más. ¿Y vos, la concha de tu madre? Acá estaba la poche, no me dijiste nada, amigo. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. No me ves más la concha de tu madre. Gracias.